¡Suscríbete al canal! 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 al final porque la usas sin querer para hacerlo así, porque es como que estás ya en el tope la historia es muy entretenida pero ahora mismo no estoy para peleármela esto ya empieza a ser complicado, bueno, lo que mola es lo que le voy a hacer a este hombre perdón, si oís ese ping es que le doy mal y no sé por qué no se activa, bueno, las cámaras las podemos activar, no recuerdo, sí, se puede para qué sirve esto, vamos a quitar la luz jaja, la luz no va vale, aquí tenemos lo que hay que hackear son dos esta vez vale, a este, cuando estás en un ascensor se me ha olvidado decirlo, los guardias no te ven ves que estás ahí como escondido se gira porque dice que ha pasado pero a mí me viene bien que se gire porque no me viene bien me he confundido tengo que apagar esta luz y esto, bueno, esto veréis para lo que sirve a ver si funciona ¡Ostras! ¡Qué susto malo, me cago en la leche! otro más arriba, pues nada, lo de siempre a ver, quitamos la luz y desactivamos su propio mecanismo para encender apagar la luz bueno, es que no querría apagar la luz mira, mejor le cierro la puerta pero ahora veréis por qué bueno, la he cagado también yo muy listo soy, ¿sabéis? porque en vez de cerrar así pero no me permitió la entrada a ver, antena hay algo que le... mira, les apago la luz y ya está ¡ah! he sido tonto tenía que haber subido por esta bueno, no pasa nada voy a hacer esta misión y voy a cortar a ver vale esto me encanta me encanta es que sinceramente esto me encanta no puedo con ello perdón ahora hacemos que esta luz apague esta y esto bueno, perdón le podríamos matar o dejar encerrado pero vamos como luego hay unos vuelos que no hay que los tumbe mejor aprovecho ahora y bueno hasta... uy, perdón hasta aquí han llegado estas misiones este gameplay de hoy espero que haya gustado esto es una serie por lo que intentaré hacerme todos los capítulos en vídeos de 10 minutos no quiero hacerlos muy largos pero tampoco quiero hacerlos de 5 aunque también he pensado que en algunas misiones a lo mejor dedico un capítulo entero solo a esa Aya porque son algo complicados estas primeras como son parte del tutorial las voy a hacer rápidamente se despide y... lo de siempre comenten puntúen bueno, yo nunca digo eso pero sinceramente hagan lo que quieran chao